Amado Padre Celestial, te doy gracias por mi hogar, por mis hijos, por mi esposa, por mis padres y por todas las personas que has puesto en mi camino. Te pido, Padre, por nuestro país. Estamos afligidos porque la violencia, la indiferencia, la injusticia social y la inmoralidad sexual corrompen nuestra cultura y la llevan decadencia día tras día. Te pido, por nuestros dirigentes, mi Señor, que se pongan la mano en el corazón y sientan el sufrimiento de los millones de pobres en este país, de los desplazados, de los sin hogar, de las viudas, de los huérfanos y de todos los que luchan día a día por tan solo subsistir un día más. Padre, que nuestros dirigentes sobren con justicia y caridad la justicia tuya, mi Dios, que propende por los más necesitados, por los enfermos, por los abandonados. Que la moralidad sexual reine en nuestros corazones para respetarnos y respetar los designios de mi Dios. Te pido, Padre, que los violentos cambien su actitud, alivia su dolor interno causado por haberse alejado de tus caminos, pues el abuso en su pasado, las penurias de su pobreza, la discriminación y la crueldad de la misma sociedad, corrompieron la caridad en ellos y su corazón se alejó de ti, mi Dios. Padre, que los violentos y todos nosotros encontremos la paz en ti, mi Dios Todopoderoso, pues dando paz y no violencia se sanan los corazones y se abren las posibilidades a otros caminos en donde Dios proveerá de oportunidades. Mi Señor, que la piedad nos acompañe siempre y que nunca, nunca dejemos una mano extendida cuando pida nuestra ayuda, porque no es sólo deber del Estado propender por el bienestar de las personas. Bendecido y glorificado seas por siempre, mi Dios eterno. Amén. Amén.